¡Muy buenas, mi gente bonita de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy muy bien. Esta es la sexta o octava vez que hago este vídeo porque estoy buscando una partida buena con el nuevo Mecha Pulsar. Así que aquí estamos con el nuevo Mecha, ¿vale? Ya lo he comprado, tuve un poquito de problemas a la hora de comprarlo porque soy bastante pendejo. Pero bueno, vamos rápidamente a solos. No sé si habrá gente para jugar, pero bueno, vamos a ver más o menos el nuevo Mecha, a ver qué tal se desempeña. A parecer he tenido suerte y vamos a pelear contra gente de verdad. Vamos a tirarnos aquí en medio, porque sí, porque lloro, porque puedo. Y a ver, vamos a testear el nuevo Mecha, a ver qué tal en partida, a ver cuánta gente hay en esta partida, a ver si no solo son dos personas, como en las últimas 74 partidas. No sé lo que hay por aquí, pero mira, hoy me apetece, así que vamos a intentarlo. En verdad hay casi casi buen loot en todas partes. O sea, no es que sea súper buen loot, ¿no? Pero ya también depende de la calidad de juego que tengas. Y lo que tú puedas hacer con ese loot. Vale, esto nos ayudará a lootear un poquito más rápido. Vamos a cambiar el lanzabots por esto. Y se supone que tiene que haber otro, he visto otro nuevo Mecha, otro pulsar en el podio. Ahora mismo no me acuerdo del nombre del piloto. Pero bueno, vamos a lootear rápidamente toda esta zona, lo máximo posible. Bueno, aprovechando que estoy por aquí, quería dar las gracias a un chico que me hizo un dibujo. Y aparte quería compartir a otras personas que hacen dibujos que tienen que ver con Super Metal Champions o gente que juega a Super Metal Champions. Y pues, son gente que al menos los he conocido por su manera de dibujar y porque están empezando en este mundo de redes sociales y tal. Yo quería agradecer al chico este que me hizo este dibujo sin pedir nada de cambio. Que me gustó mucho, la verdad que queda muy guay. Lo pondré de imagen de portada o algo así. Ahora cuando tenga un poco más de tiempo y pueda ponerme a editar cosas. Pero nada, lo dejaré aquí en la descripción o un comentario fijado. Y me gustaría saber cómo llego hasta aquí arriba, tío. Buena pregunta, la verdad. Tendré que sacar el Mecha para poder subir. La única manera que veo es desde aquí. A ver, voy a tirarme desde aquí. Ah, mira, el Sam, ese es de verdad. Perfecto. ¡Hala! Mira, mira qué guay. Qué bonito, ¿no? Hostia. Esto es así como un super easter egg, ¿no? Vale, vamos a coger este de aquí. Que me va muy bien. Es uno de los mejores patrocinios o terminales tácticos que tengo. Si no sabéis para qué sirven los terminales tácticos, un compañero mío hizo una guía así de rapidilla para qué sirve cada uno de los terminales. Os lo dejaré por allí, en la parte superior de aquí del vídeo. Para que vosotros lo vayáis a checar en caso de que no sepáis o estéis dudando de que pueda ser un terminal u otro. ¿Qué le pasaba a la guitarra? Y le echáis un vistazo y ya está, ya te lo tenéis. Oye, what the fuck, no puedo cambiar de app. El internet. Hola. Hola, internet. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi internet? ¿Qué le pasa a SuperMate Champions? ¿Es internet o SuperMate Champions? Bueno, mira, al menos sabemos que aquí hay buen loot. Ya está, ya ha vuelto el internet. ¿Qué carajo? Bueno, X. Necesito algo contra mechas. Últimamente no sé por qué no cojo absolutamente nada contra mechas. Y luego al final de partida estoy muy jodido. Pero bueno, este es que claro, para coger el lancha bot si ese es mejor no cojo nada. Vamos a coger esto para tener un poquito más de daño con el logo mecha y vamos a ver si... Bueno, ya queda nada, un 5%. Oh, mira qué rico. Una copetilla. Pero ¿y esos terminales de dónde ha salido? Me cago en todo. A ver, me falta uno más. Este de aquí tiene sentido, aunque ya tengo a Juton así que no tendría sentido ponerme más. Este lo voy a coger para tener más... Ah, mira, también estaba usando el logo mecha así que esto estará interesante. Vale, vamos a matar a los botchitos estos. Bueno, ¿dónde está el otro botchito? Solamente este... Ah, mira, ahí está. Bueno, ahora hay que pensar... Eh... ¿Dónde...? Bueno, mira, ahí tropa, aquí atrás. Sería importante ir a cogerlo. Y vamos a ir a cogerlo. Vale, ahora nos transformaremos en el nuevo mecha y a ver qué sucede. Vamos a Lutir un poquito más por aquí, aunque ya estamos bastante bien servidos. Pero siempre es mejor acabar de Lutirlo todo. O intentar Lutir lo máximo posible, porque luego nos veremos. Teniendo en cuenta que seguramente no haya mucha gente en esta partida. Estamos seguramente yo y el otro chico. Pero bueno, así nos da tiempo para probar el nuevo mecha. Como veis, esto es lo que hay. Coge las cosas esas con las dos manos, que está guay. Y nuestro movimiento es tipo Trio, cuando se mueve así. En todo momento, eh. No da pasitos como Trio y luego hace esto. Trio, porque Trio da un par de pasos y luego se pone como modo tanque de guerra a ir automáticamente. Este ya va directamente como si fuesen patines. Y luego tenemos este, sería el salto. Si lo mantenemos pulsado, vamos hacia adelante como si fuese Doom Light. Y luego podemos hacer la combinación de esto más esto. Que nos da una especie de mini boost como si fuésemos Neutron. Ese mini boost que hace Neutron cuando recién le da el primer tiro. La mía de ese de verdad también. Entonces no soy el único, ni el otro es el único. Vale, está rico. Pero está bien. Deberíamos ir a Sunset. Seguramente ahí haya gente. Y nos han dado el Core 1 y la Mediator. La Mediator prefiero no. Vale, ¿qué tenemos? No tenemos arma contra... Vale, sí. Vamos a coger la Mediator porque no tengo arma contra la Mecha. Voy a quitarme la Flame. Aquí tenemos la Q. Que si le damos una sola vez, pues la verdad que se mueve bastante rápido. Esto de aquí nos ayudaría a movernos por el mapa. Y si nos disparan tenemos un módulo que nos ha seguido hasta un 40% más rápido. Y nada, aquí tenemos más o menos lo que nos viene de base. Que es esto de aquí. Nos da un 35% más de como que de daño de área. No sé si lo entendéis. La de la arma primaria ocupa un poco más de espacio. Y por lo tanto podemos acertar más los golpes. Y creo que es uno de los módulos, al menos de momento, que yo haya sentido que es imprescindible. Como veis, su ataque principal es como el de Neutron. Y ya sabéis, yo creo que tiene algunos problemas de... Como Michael, cuando recién lo sacaron. Creo que tiene problemas a la hora de acertar algunos golpes. Que se quedan como en el aire y no... O sea, te impactan pero no te hacen daño. Cuando hablo de enemigos, tipo... Eso es lo que yo siento, no estoy seguro. Se supone que es un poco más ancho el área de daño de la bala. Pero yo siento que a veces doy golpes que no se suman, por así decir, ¿sabes? Vale, vamos a lootear un poquito más. Y nos han dado el Core 1. Que a ver... Core 1... ¿Para qué nos servía? Nos dan un 10% más de daño cuando nos cambiamos a modo tanque, por así decir. Aquí lo llaman modo blaster. Y un 15% más de movilidad en el dash después de transformarnos en humanos. O sea que si yo hago esto y luego hago esto, se supone que mi dash es más rápido. Lo malo es que el dash no lo podemos hacer mientras disparamos. Claro, eso al menos yo siento que es una cagada. Pero claro, ya sería muy Neutron Star eso. Vale, me voy a cambiar este por este. Prefiero quedarme con lo que tengo. Y vámonos. Podríamos subir hasta aquí arriba, la verdad. Pero mira, el Sam y el otra persona que hace verdad. El Arixu ese, creo. Vale, mira, el Sam G4 acaba de matar a no sé quién. Dal Jacob. A ver, bueno, ese es un botcito. Vale, la cosa es que nos podríamos subir aquí, aquí o allí. A ver, de movilidad sí que va rápida esta vaina. Ahora vamos a lootear bien. Porque la verdad que este mecha no se me da para nada, para nada bien. Así nos ha enseñado el arma secundaria. El clic derecho es esto. Tira como una especie de... Como Michael, que tira varias dagas juntas. Pues le tira varios blasters o pequeñas... Como si fuese una escopeta. Pues tira una especie de carga de varias balas condensadas a un solo espacio. Y claro, luego nos da esa especie como de impulso trasero. Claro, se puede usar para moverse, no sé yo. Pero bueno, ya se irá viendo conforme vayamos avanzando y aprendiendo del nuevo mecha este. Deberíamos subirnos allá arriba. Sería nuestro lugar perfecto para intentar, más que todo, visualizar a los enemigos donde puedan estar. También estoy en medio de todo el mundo y no es buena idea esto, pero bueno. Una cosa que hay que tener en cuenta es que una vez nos pongamos a recargar, será momento de pasar a modo cañón para aprovechar el momento y hacer daño. Lo que no me gusta es que a veces te toca atacar a los botsitos sí o sí. Y eso pues te puede penalizar, porque pueden descubrir tu posición y todo eso. La estaba usando con la pasiva de Juton, pero no... Sentí que no se dio demasiado daño como para seguir llevándola. Estamos ya bien posicionados. Habrá que ver por dónde viene la gente. No mames. El problema de esto es que hay otro enemigo en la partida que tiene este mismo mecha. Es una persona de verdad, no creo, ¿no? Tiene una persona de verdad. Ah, pues sí. Se lo dejaremos a vivir. Este también es de verdad. Bien, bien, bien. La pregunta es dónde ha sido el Skylar. Los enemigos no eran de un nivel elevado, pero todavía nos falta otro enemigo. Hay que ir con cuidado, porque falta otro de estos. De Pulsar. Falta un Pulsar de verdad. Vale, ahí está el otro pendejo. Me cago en su puta. Vale, estoy entre dos enemigos. Vale, va, va. Es hora de rusher. Mierda. Joder, qué pesado el tío. Hostia, hostia, la zona. Vale, cuidado, me voy a follar. Vale, vamos a esperar aquí un momento. No tienen que mover ellos. Hostia, me está haciendo buena presión, eh. El tío ese. Vaya puto. No mames. Eh, tío, se han puesto de acuerdo para joderme a mí. Toma, cabrón. Amigo, me ha aumentado. Se han matado, ¿en serio? Vale, pues nada. Queda una persona de verdad, eh. Creo que queda uno. De verdad. Vale, está ahí. No, pues guau. Vale. 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 ¿Qué? ¿Se fue de la partida, en serio? ¿Qué clase de rata de cloaca era esa? Madre mía, Willy. Bueno. Este es el nuevo meca, chavales. No tengo muchas palabras. De momento es una toma de contacto. Tengo que aprender a jugarlo mejor. Tengo que desbloquear los demás módulos. Hay que ver qué mismo se puede hacer, qué mismo puedo mejorar. Pero bueno, es como todo al final. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros y nos vemos en la próxima. Cuidaros mucho. Besitos en la cuca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!